Sí, amigo, sí, sí, todo tranqui. Ahora quedé que el lunes nos vemos a las 6 de la tarde y me dio una respuesta. Le dije, mire, yo la semana que viene, boludo, necesito algo, basta. Recién estoy volviendo, boludo, recién. Necesito algo. Dejémonos a embromar. Yo hice el lunes, hablo con el negro y te digo, por lo menos la mitad, no, la mitad, viste como es. Vamos a ver, rascar lo más que podamos la lata, porque el negro, viste, cuando Damián se dio vuelta. Viste que arranca él siempre. Y boludo, ¿qué más que le basta? Le pasé el audio, nada, le recontra sirve, pero viste como es, no, hay tres fragmentos, no, pensé que era, no es lo que yo pensaba, pero hay tres fragmentos. Viste que arranca, viste como el viejo. Así que bueno, el lunes quedé, nada, no va a ser renegar este. Yo creo que la va a cumplir, pero no va a ser renegar. Vos acordate que de entrada ya arrancó llorando, ya arrancó llorando el número, que eran dos, lo cerró en 500. Y bueno, y después con el tiempo, vos acordate de eso. O sea, nada nuevo, no es que el tipo cambió de forma. Así que nada, tranquilo. Además, que cumpla, vuelvo a repetir, que no nos dejé en Araca el viejo. Con el laburo ya se lo hicimos. Lo que pasa es que como estamos ahora ya jugados, le damos, le damos, le damos en el afán de cobrar. ¿Entendés? Y nos deja en Araca para matarnos. No creo, no creo. Yo creo que va a traer unos 80, 100 ahora. Y bueno, hay que pelear, boludo. Para mí nos va a llevar de acá a Julio. Acordate. Viste, ahora al negocio le voy a decir que de parte de ustedes, fidelidad eterna, 100%. Pero bueno, viste. Vamos a arrancar el fondo a la lata, me dice, boludo. Que el fondo a la lata me van a escupirle de acá. Salí re caliente, boludo.